Vivo o muerto vendrás conmigo No importa si eres un fanático de la saga de Robocop o si apenas conociste a este personaje Porque aquí te traigo la mejor reseña donde te explicaré detalladamente lo que el videojuego de Rogue City tiene para ofrecer Y sin perder tanto el tiempo, empecemos mencionando como es que este juego surge y de que trata Ya todos conocemos a Robocop, ese icónico personaje de las películas de acción de los años 80's Robocop Rogue City está ambientado en un futuro distópico cercano en la empobrecida y asolada ciudad de Detroit En una línea de tiempo entre las películas de Robocop 2 y la 3 Robocop originalmente era el oficial del departamento de policía de Detroit, Alex Murphy Quien fue emboscado y torturado hasta la muerte por la famosa banda de ladrones de Clarence Boddicker Y luego fue elegido por el ejecutivo Bud Morton de la OCP para convertirlo en un cyborg policial fuertemente blindado Si pobre cabrón, Murphy es ese wey que murió trabajando y literalmente lo revivieron para que siguiera chambeando Madrito sistema capitalista de mierda Al recuperar gradualmente su memoria y con la ayuda de la socia original de Murphy, Anne Louise Robocop logra exigir justicia contra la pandilla de Boddicker y al mismo tiempo logra frustrar sus planes De uno de los ejecutivos rivales de Morton que encargó a la pandilla de Boddicker asesinarlo El juego tiene una historia original pero inspirada directamente de las películas Y como dije, está ambientado entre la segunda y tercera entrega del universo cinematográfico Este juego que pareciera ser simple en primera instancia realmente logra destacar en varios aspectos Por ejemplo en su gameplay, ya que cuenta con una gran variedad de armas que podemos usar para acabar con los enemigos De las cuales destaca la mítica Auto 9 Además, contamos con munición ilimitada para poder siempre estar listo para la acción que pueda presentarse en el camino Adicionalmente, podemos recolectar armas que los enemigos van a ir dejando Y eso le otorga mucha más versatilidad al juego Y no solo eso, sino que también podremos usar el entorno para ocasionar estragos Como lanzarles tanques de gas, mesas, sillas, también motocicletas E inclusive podemos tomar al enemigo por la garganta y lanzarlo por los aires para que muera con el impacto La verdad es que la libertad que este juego otorga para acabar con enemigos es muy satisfactoria Si bien este juego tiene tintes de ser un shooter en primera persona Lo cierto es que quizás se decepcione un poco por el hecho de la movilidad Y a ver, aquí quiero resaltar que esa forma de juego es la clásica de las películas Porque en realidad los movimientos de Robocop son muy lentos Y creo que ese es un plus, simplemente porque es algo que a los fanáticos nos gusta Porque de verdad nos hace sentir que estamos viendo una película más de Robocop Además, no dejó de lado ese gore tan característico proveniente de la cinta De verdad me atrevo a decir que estamos ante una de las mejores adaptaciones de personajes de acción de los años 80's ¿O ustedes recuerdan alguna otra mejor adaptación? Déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios Otro punto que me parece una joya es el regreso de personajes míticos de la saga Como el jefe de la policía, en Luis y el mismo actor de doblaje Peter Wheeler como Robocop Porque todo esto es una cascada de fanservice pero del bueno Hay muchísimas referencias a las películas y eso por momentos lo vuelve más inmersivo El juego tiene esa puesta en escena tan característica de esta saga Que sin duda nos llena de nostalgia a todos los fans del personaje Además este juego puede ser una puerta para que las nuevas generaciones que saben poco o nada de este personaje Pues lo conozcan y vean lo maravillosa que puede ser esta adaptación Este juego también reluce por atreverse a ofrecer algo diferente en su gameplay Porque no solo somos una máquina que va combatiendo crímenes por Detroit Sino que también podremos hacer misiones secundarias en las cuales podremos tomar decisiones por medio del diálogo Lo que hará que los ciudadanos nos vean como un héroe o quizás como una amenaza dependiendo de nuestras acciones Además si eres un fanático recordarás que Robocop a pesar de ser un cyborg Al final quedó con su parte más humana pudiendo tener empatía hacia los ciudadanos Y esto se ve reflejado directamente en el gameplay Ya que hay situaciones en las cuales en lugar de solo matar puedes interrogar a un sospechoso y arrestarlo Y no solo convertirlo en carne molida Que debo decir que de esto el juego si que tiene bastante Y a ver no me quejo sino que más bien se agradece Y mucho tiene esa exageración en el gore que lo vuelve bastante bastante divertido Otra cosa que Robocop tiene y lo hace sentir más inmersivo es su característica visión Que te da esa especie de localización y apuntado de enemigos Puedes incluso usarla para ver a través de las paredes con la mira térmica Puedes buscar pistas y objetos a lo largo de tu camino para ir resolviendo crímenes Y no solo eso sino que también te servirá para desbloquear habilidades Porque si, el juego también cuenta con un sistema de mejoras tanto para él como para las armas Basado en la experiencia que obtienes al realizar misiones y en la recolección de objetos respectivamente Además todo esto te servirá para crear la mejor versión de Robocop que creas que va a funcionar frente a los enemigos Y otra cosa que se debe resaltar es el hecho de que el personaje no regenera salud al dejar de recibir daño No, aquí tú tendrás que curarte o mejor dicho repararte de forma manual con piezas que irás recolectando Conforme avanzas en el juego Porque aunque tanqueamos muchísimo daño por la armadura Lo cierto es que no somos inmortales Además como plus al realismo Entre más daño tengamos en la armadura más rápido bajará la salud Supongo que esto es porque se exponen más partes delicadas en el interior de Robocop Lo que le da otro punto positivo a este espectacular juego También me gustaría mencionar que este juego no es 100% lineal Porque tiene ese apartado donde nos da la libertad de explorar un poco Claro, esto no es un juego de mundo abierto Pero que te dé la oportunidad de conocer los alrededores sin duda es algo que se agradece bastante Algo así como lo que el estudio hizo ya con Terminator Resistance Además, esa pequeña libertad nos da la oportunidad de ver lo bien detallado que está el entorno y la atmósfera en general Y también podemos ver esas texturas dejando en claro que el nuevo Unreal Engine 5 llegó para quedarse La verdad es que gráficamente se ve muy bien Las luces, los reflejos, el ambiente y sobre todo los efectos de sonido Para mi gusto están bastante, bastante bien Ya en la exploración podemos encontrar objetos y alguna misión secundaria Que va a depender en parte de nosotros la manera en la que se resuelva dicha misión Vamos incluso en ocasiones a decidir si dejamos ir a alguien que se le culpó injustamente O que tal vez el crimen no sea tan grave, etc, etc Tiene estos pequeños detalles que lo hacen ver de una forma espectacular De verdad el juego tiene contenido para unas buenas horas de diversión Y eso creo que captura de manera perfecta la esencia del personaje Y lo que de verdad representa Robocop Y ahora hablando un poco de lo negativo que tiene este juego Podríamos destacar el hecho de que quizás no sea para todos los jugadores Y más que nada porque este juego surge en una época donde la mayoría de jóvenes no conocen muy bien a este personaje O al menos no al que de verdad es el original Y lo más probable es que ubiquen a esta porquería de Robocop Y a ver, no es que esté muy culero No, no es eso La verdad es que se agradece bastante que nos hayan traído una remasterización del personaje Pero para nada es mejor que el original Entonces, partiendo de este punto Pues creo que no podrá tener el alcance que de verdad se merece Y creo eso sería un punto negativo Porque este juego si se siente que está dirigido a un público en específico Entonces, puede que mucha gente lo critique por sus mecánicas y gameplay diferente a lo que están acostumbrados Pero aquí sí quisiera comentar que el juego de verdad es la oportunidad perfecta Para que conozcan a fondo la historia de este personaje Y lo bien plasmada que quedó en este videojuego Otra cosita que no me gustó mucho fue el hecho de la dificultad De verdad hay momentos en los que la inteligencia artificial peca de ser malísima No tienen puntería y en ocasiones no sientes un verdadero reto Y claro que el personaje es un tanque por lo que resistirás mucho daño Pero creo que para tener ese equilibrio entre diversión y reto La dificultad debería incrementar por lo menos un poco Y pues ciertamente no son problemas graves Pero para tener una inmersión casi perfecta Son temas que se deben corregir En resumen, se trata de una aventura que mezcla escenas de acción FPS al estilo Doom Sí, incluido el gore Algunos toques de exploración en mundo semiabierto Y elementos RPG como toma de decisiones con diálogos Y sistemas de karma, niveles, estadísticas y habilidades para el personaje Y por supuesto armamento Robocop Road City es un videojuego hecho para todos los que alguna vez soñamos con ser Robocop Hasta el punto que sacrifica algunos aspectos que asumimos deben tener todos los shooters Para ofrecernos una experiencia más cercana a la que vive el propio Alex Murphy Sin duda es un juego que debes probar Porque tiene lo que un fanático de este tipo de videojuegos desea Además, como ya mencioné, también es un juego con el potencial para que sea del agrado de las nuevas generaciones Y si tuviera que calificarlo, sin duda podría darle fácilmente un 8 Quizás un 8.5 de calificación en general Y si ya de plano lo tuyo es jugar juegos enteramente de mundo abierto Pues aquí te estaré dejando este video donde te digo exactamente cuáles son los mejores en mi opinión Y sin más que decir, yo me despido y nos vemos en el siguiente video Adiós